¿Qué es el proyecto de tesis? Nosotros vamos a hablar de nuestro proyecto de tesis, que es un corto en 3D. Trata de un viejo solitario, que es el encargado de mantener el tiempo en su curso. El proyecto este lo empezamos en el quinto cuatrimestre. Todo ese cuatrimestre fue desarrollo, diseño de personajes, diseño de fondos, de la estética. Acá usamos, por ejemplo, los profesores de dibujo para el diseño de personajes, el diseño de fondos, las materias de 3D para el modelado, texturizado, el ring de los personajes y dejarlos listos para animar en el sexto cuatrimestre, que es donde estamos ahora. Usamos a los profesores de composición para trabajar el color con la estética, a los profesores de sonido en el cuarto cuatrimestre para aprender a hacer la mejor sonorización que podamos para acompañar el corto. La cual es muy importante más en nuestra historia. Ahora estamos en el sexto cuatrimestre, en el cual las materias se transformaron, por decirlo de alguna manera, en talleres, en los cuales trabajamos para desarrollar el proyecto. Bueno, en nuestro corto estamos trabajando la animación, con una estética del personaje que es bastante cansino, que variamos entre movimientos bruscos y movimientos lentos para lograr la estética que queremos en el corto. Después tenemos lo que es el escenario. Tenemos una estética bastante cartoon, con respecto a las texturas, a la iluminación, con una tonalidad cálida. Para realizar este corto utilizamos básicamente dos software. Uno es el Maya, es el cual utilizamos para animar, modelar, hacer el rigging de los personajes. Y el otro es el Photoshop, para realizar lo que es texturas. Los tomas que están viendo son pruebas de animación, planos fijos de escenario y personaje determinado. Estoy haciendo un corto de animación en 3D, que es mi tesis. Trata sobre un personaje que es un cuadrúpedo, muy obsesivo, que colecciona una especie de piedras volátiles. Son unas piedras que tienen una gravedad diferente, que cuando quedan sueltas se van con el viento, se escapan ascendiendo. Este cuadrúpedo colecciona todas estas piedras, ordenándolas en un galpón. Y cuando las tiene todas listas en su lugar, agarra y abre, tira de una soga, que arriba hay una cúpula. Esa soga abre una ventana y permite que se escapen todas las piedras. Para después empezar a recolectar de nuevo y ubicarlas en los lugares del galpón. La idea es hacer un juego con los contrastes, cortos. Contrastes en la imagen, a través de la imagen de ferocidad en los dientes, que en realidad tiene una personalidad más cuidada, más tranquilo. También es un cuerpo muy compacto, de patas finitas, que podría parecer muy pesado, pero corre por el galpón, por unas estructuras que hay a través del galpón, con mucha agilidad y en realidad es mucho más liviano de lo que parece. Las piedras también parecen piedras pesadas, que son en realidad súper livianas. En el corto se desarrolla en dos ambientes. Uno es este galpón enorme y otro es un bosque en una materia de guión, lo empecé a guionar, a armar los distintos diseños del personaje, los escenarios, a hacer pruebas de colores, después hice el storyboard, después a partir del storyboard hice el animatic. Después empecé a moderar el personaje, que como los dientes me parecían muy importantes, aparecen aparte en primeros planos, los hice irregulares y para eso modelé diente por diente. A todo le hice una textura UV, que lo apreté en Photoshop, y ahora estoy haciendo pruebas de animación, ya con las estructuras y el personaje. Lo que quisiera es hacer que Uro disfrute esto, no es algo tortuoso estar juntando y ubicando, sino que es divertido el hecho de estar coleccionando, más que coleccionando, buscando y construyendo, construyendo un sentido para su vida.